Descubrimiento de una supergalaxia distante a la que han denominado Phoenix, según los astrónomos que han hecho el descubrimiento se trata de la supergalaxia más grande de todas las conocidas, que desprende la mayor concentración de rayos de luz jamás vista y se encuentra bastante distante unos 5,7 millones de años luz, aunque lo más sorprendente de esta nueva supergalaxia Phoenix es la enorme producción de estrellas que desprenden un día. La galaxia Phoenix crea en un solo día una cantidad de estrellas similar a las que son creadas en la Vía Láctea en todo un año, algo que ha sorprendido a los científicos que creían que este tipo de galaxias supermasivas y maduras no podían crear tantas estrellas con la rapidez con lo que lo hace la galaxia Phoenix. La supergalaxia está situada en el centro de un cúmulo de galaxias de menor tamaño que la rodean, los científicos contemplan que muy probablemente se trate de una supergalaxia ya madura con unos 6 millones de años, por lo que es algo totalmente nuevo y que despedaza todas las bases de datos hasta el punto de llegar al límite de lo que la ciencia entiende sobre galaxias hasta este momento. Michael McDonald del Instituto Tecnológico en Massachusetts y uno de los principales autores del descubrimiento dijo, por lo general este tipo de galaxias simplemente están allí y nada más, pero esta galaxia nos ha sorprendido bastante por sus características extremas. Se cree que podría ser una galaxia que hubiera renacido después de muerta aunque no se puede probar, pero hasta la fecha todas las galaxias descubiertas similares a Phoenix se podía decir que estaban muertas o se estaban muriendo por lo que los astrónomos han denominado esta supergalaxia con el nombre del ave Phoenix que siempre renace de sus cenizas.